Muy buenos días señores ganaderos, yo me llamo Humberto Aimatito, soy piloto con el proyecto Nueva Zelanda y vengo trabajando con aproximadamente dos años. Aquí nos encontramos en mi finca en la comunidad campesina Sangrara, distrito Sangrara, provincia de Comayo, departamento Cusco. Estamos a tres mil setecientos ochenta metros sobre el nivel del mar. Yo he cambiado en ser ganadería lechero porque antes yo estaqueaba mis vacas y a veces traía pasto de lejos, entonces ahora he cambiado, ahora lo tengo en cerco y acá con su agua. Bueno señores ganaderos, hoy quiero compartir lo que es la condición corporal de las vacas en su momento de parto y en el pico de producción de los ganados. Antes yo me quejaba de mis vacas porque mis vecinos sacaban más cantidad de leche y por más tiempo, entonces yo sacaba poca cantidad de leche por poco tiempo, entonces por eso lo tenía en vía todavía a mis vecinos. El problema era que mis vacas eran flacas todo el tiempo, por ahí yo me quejaba, entonces como eran flacas yo sacaba poca cantidad de leche. En el momento de parto esta mi vaca rosa ya calcula su cuerpo cuánto de leche va a dar por día y por cuánto tiempo y mucho depende de eso por la calidad de pasto que damos a los ganados. Entonces si tenemos como esta vaca flaca tiene poca reserva, entonces el cuerpo mismo dice que va a producir poco. En cambio si tenemos como esta vaca que tiene bastante reserva, entonces el cuerpo mismo dice que hay que producir más cantidad de leche. Se habrán dado cuenta hermanos ganaderos que en el mes de enero o febrero las vacas paren o éste nacen dan mayor producción de leche. Mientras que las vacas que paren en el mes de agosto-septiembre poca producción a veces por la calidad de pasto. Eso es compañero. Señores ganaderos se habrán dado cuenta que las vacas tienen que tener mucha alimentación de calidad, así como esto también condición corporal de las vacas. Para que nos dé más producción y por más tiempo compañero hay que garantizar la alimentación más que todo. Bueno señores ganaderos agradecer al proyecto Nueva Zelanda por las enseñanzas que nos ha dado para manejar las vacas. Bueno, queda en vuestras manos señores ganaderos que hay que poner en práctica las enseñanzas que nos ha dado la Nueva Zelanda, el proyecto Nueva Zelanda. Y muchísimas gracias señores ganaderos.